Banjo para Radio Cine, hola, enhorabuena por la nominación. Muchas gracias. ¿Qué ha supuesto para ti hacer Nebre Banjar a los Malvados? Bueno, pues, mucho, ¿no? Primero hacer una película estupenda con un director como Enrique, que ya trabajar con él es una delicia. Ha sido yo, mira, me estoy cargando todo. Y bueno, luego estar en la película que ha funcionado y que cuando la vi me encantó y poder estar ahí en una película importante. Y estáis muy contentos con la película, ¿no? Un éxito de crítica y de público tremendo. Claro, cuando tienes el público y tienes la crítica, pues, ¿qué más se puede desear? Porque a veces lo importante yo creo que es que entre el público a la sala, pero bueno, si encima lo haces con el apoyo de la crítica, pues todavía es más importante y más bonito, ¿no? ¿Te ha abierto muchas puertas para el cine hacer esta película con la nominación? No, de momento no, pero bueno, todavía hay tiempo. Aún hay tiempo, ¿no? Aún hay tiempo. Enhorabuena y mucha suerte. ¿Cómo ves el cine español? Bueno, pues yo creo que siempre se dice que está en crisis, pero yo creo que sobrevivirá.